Hola, soy el Pastor Jorge Ledesma. Quiero bendecirte por estar conectado y animarte a que en estos cinco minutos permitas que Dios aumente la fuerza que hay en tu fe. Los mejores momentos de tu vida están por delante, están recién llegando. Estos son los mejores tiempos los que vienen ahora, porque los cristianos, cuando entendimos que siempre hay más, nos ponemos en lo que yo le llamo modo crecimiento. Decidimos no ser cristianos que se van quedando, que se van entibiando, que se van apagando, sino somos gente que hacemos crecer lo que Dios nos da. Cuando te pones en modo crecimiento, crecemos en fe, crecemos en el ánimo, crecemos en la paz, en la paz con Dios, crecemos en todas las cosas que Dios nos da, hacemos crecer el negocio, el ministerio, crecemos en nuestra relación con las personas. Todo lo que Dios nos da nos dio alegría, hacemos crecer esa alegría. Todo lo que Dios nos da lo ponemos en modo crecimiento. Cuando pasa esto, Dios se complace con vos. Y no solamente te hace disfrutar mucho más de lo que te dio al principio, porque siempre te sigue dando más cuando estás en modo crecimiento, sino que además, después de verte en esa actitud, también te regala premios. De Dios recibimos herencias, recibimos dones o regalos. Cuando estamos en Dios podemos conquistar nuevas cosas, pero lo fuerte es recibir premios de Dios. Cuando Dios te premia y te dice, buen siervo y fiel, cuando uno se pone en modo crecimiento, número uno, Dios siempre te da más, y número dos, viene premio. Bueno, estaba leyendo en la Biblia, en Lucas 19, una historia muy interesante. Dios dice que el reino de los cielos es, y empieza a explicar algo terrenal que simboliza lo espiritual. Y dice, el reino de los cielos es como un rey que se fue lejos y a sus siervos les dio dinero para que lo multipliquen y lo hagan crecer. Y entonces, le dio a tres de ellos. Dos lo hicieron crecer y uno no lo hizo crecer por miedo y porque tenía mucha argumentación contra su rey, que como es representación de Dios, con los que tienen argumentos contra Dios son los que no pueden crecer ni pueden recibir lo que Dios le da en su reino. Pero lo interesante es que cuando vuelve el primero de los sirvientes y le dice, dupliqué lo que me diste. ¿He ganado? No, en este caso le dice, gané diez veces más. Entonces el rey le dice, bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. Lo que Dios le está diciendo es, hasta ahora fuiste un siervo que tenía el dinero que te di, cinco bolsas de dinero, dice la historia, ahora tenés diez bolsas de dinero por lo que lograste y conquistaste, porque fuiste un cristiano activo, activaste tu fe y creciste. Pero ahora lo que voy a darte es más que esos cinco bolsas extras que ganaste. Lo que voy a darte ahora es un premio espiritual. Eras un sirviente, ahora vas a ser gobernador de diez ciudades. Así que te animo a que la clave, la tomes profundamente, es estar en modo crecimiento y no ser como ese siervo infiel que argumentó contra Dios y tenía miedo. No tengas miedo, confía en Dios y sé activo en tu cristianismo. Hacé crecer lo que Dios te dio, tu fe, los regalos que tuviste, las cosas que lograste, seguilas haciendo crecer. Ponete en modo crecimiento, porque además de que vas a obtener muchas victorias y muchas bendiciones, viene un premio gigante de Dios. Señor, yo oro ahora para bendecir a esta preciosa vida, a esta preciosa persona en el nombre de Jesucristo y declaro ahora, Señor, que va a seguir creciendo, va a seguir conquistando. Aunque haya tenido problemas y frustraciones que le hicieron perder muchas cosas, en vez de bajonearse y seguir perdiendo, decide tomar la decisión de crecer y esforzarse. En todo lo que Dios le dio, va a crecer. Y declaro, Señor, en tu nombre, que vienen premios del cielo para esa vida. Que Dios te bendiga. Te animo a que te suscribas al canal, que le hagas clic ahora y que te suscribas y estemos siempre en contacto. Bendiciones.